Estas son las noticias, miércoles 25 de febrero de 2014, asesinan policías de Texas a otro mexicano. Ahora fue la ciudad de Grapevine, en el condado de Tarrant, en Texas. Es el segundo caso que se presenta en tan solo 10 días de diferencia. Mientras tanto, en México, el Senado da entrada a una petición del gobierno federal que permitiría a los agentes fronterizos de los Estados Unidos portar armas de cargo en territorio nacional. Detienen a tres personas por el homicidio de un hombre registrado el pasado fin de semana. Uno de los cuerpos encontrado en el estacionamiento de un centro de espectáculos aquí en nuestra ciudad. Inician averiguación previa por el desalojo registrado anoche en el aeropuerto de Acapulco, en el estado de Guerrero. Hace unos momentos, Monte Alejandro Rubido, el comisionado nacional de seguridad, justificó el operativo de la Policía Federal. Ocho personas son consignadas de un total de 106 detenidos. Declara la Secretaría de Relaciones Exteriores de México concluido el incidente con el Papa Francisco por su declaración respecto a prevenir una mexicanización en Argentina. Aumenta el número de víctimas por una avalancha de nieve registrada en Afganistán. Tendremos las imágenes. Esta noche la información deportiva, Ernesto Herrera. Va a rayados por la última llave de la Copa MX. Información de los espectáculos con Amad Cantú. Cayó la reina, Madonna terminó en el piso durante una presentación. Y las condiciones del clima con Gaby Lozoya. La temperatura actual aquí en el centro de la ciudad, marcando 17 grados centígrados. Tenemos el viento completamente en calma, la humedad con el 60% y la presión atmosférica en 1011 milívares. Para el día de mañana continuaremos disfrutando de un cielo completamente despejado. Esto hará lugar a que la temperatura aumente hasta los 22, pero hay que recordar que la temperatura mínima será de 9 grados centígrados al amanecer. ¡Gracias!